Este es el punto fronterizo de España y de Portugal de mayor tránsito, el que forman Vilar Formoso en Portugal y Fuentes de Oñoro en España. A diario por aquí pasan unos 5.000 turismos y 3.000 camiones. A partir de esta jornada se verán las restricciones acordadas por los gobiernos de España y de Portugal. Van a prohibir el tránsito de turistas, solo podrán cruzar la frontera aquellos que son trabajadores transfronterizos o los camioneros para asegurar el reparto de mercancías. El sector más afectado será en los próximos días el del turismo, ya que no podrá haber turistas que crucen la frontera para ir hacia Portugal, a pesar de que muchos de ellos ya tenían hechas las reservas, sobre todo de cara a la Semana Santa. De momento, las restricciones serán controladas por la Guardia Nacional Republicana en Portugal, por el Servicio de Extranjería y Frontera, también el uso, y por la Guardia Civil Española y la Policía Nacional, donde ya han avisado que habrá un control de todas aquellas personas que circulen por estos espacios fronterizos y que solo podrán cruzar la frontera aquellos que son trabajadores transfronterizos o los propios camioneros. Desde Vilar Formoso, Carlos García, Agencia F.